Un análisis de varianza nos dio esta tablita, donde concluimos que sí fue significativa. Un F calculado resultante fue de 265.97, que significa que 265.97 veces es más alto el efecto de los tratamientos por relación al error. El error que es aleatorio y es los factores de ruido en el experimento. Es decir, que se comprueba, esta es una evidencia estadística para indicar que los tratamientos sí tienen diferencia significativa, diferencia estadística. Muy bien, hicimos la comparación de DUNET. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, llegamos DUNCAN, hicimos DUNCAN y llegamos a estos valores. Establecimos la hipótesis nula y la alterna, donde la hipótesis nula dice que son diferentes, son iguales en la nula. La alterna es que son diferentes. La deviación estándar de la diferencia de medias la calculábamos con el cuadrado medial error entre el número, este es el número de repeticiones por tratamiento, este valor. Es decir, este valor, este es el número de repeticiones por tratamiento. Entonces, buscamos las amplitudes estudiantizadas de DUNCAN, donde notamos con el grado de libertad del error, que fueron los grados de libertad del error, a ver, fueron 20. Acabamos en las tablas y para hasta 5, porque son 5 tratamientos, se los damos hasta 5 y estos eran los valores que encontrábamos en las tablas de DUNCAN. Entonces, las amplitudes estudiantizadas fueron 4.02, 4.22, 4.33 y 4.40. Luego esto lo multiplicábamos por la deviación estándar de la comparación de medias, entonces nos daba estos valores. Ok, luego cada uno de estos valores, después hacíamos la diferencia de las medias, es decir, ordenábamos los promedios, resulta que el promedio con 40, la dosis de 40, después 20, después 30, 10 y 0. Entonces, ordenábamos los promedios y resulta que el tratamiento 40 es el mayor, luego le sigue el tratamiento 20, luego el 30, luego el 10 y luego el 0. Entonces, comparábamos así, tratamiento 40 con el tratamiento 20, luego el tratamiento 40 con el tratamiento 30, luego el tratamiento 40 con el tratamiento 10 y así. Es decir, hasta aquí más o menos, y luego aquí otro grupo que comparábamos ya los tratamiento 20 con el tratamiento 30, luego el tratamiento 20 con el tratamiento 10 y así. Después, separamos este otro grupo y por último este grupo. Muy bien, pero eso lo hacíamos, luego utilizábamos las amplitudes del límite de significancia donde las colocábamos acá y luego comparábamos. Y resulta que nos dio que el tratamiento 20 y el 30 son, no son, es no significativo, significa que son iguales. Es decir, que esa diferencia de promedios es menor que el valor de las amplitudes del límite de significación de Duncan. Por lo tanto, se concluye que el tratamiento 20 y el tratamiento 30 son iguales estadísticamente. Por eso tienen letras iguales. En estadística, letras iguales significan que son medias iguales. Es decir, no hay diferencia entre ellos. Entonces, este es para cuando se utiliza, cuando tenemos tratamientos, diferentes números de repeticiones por tratamiento. Que vamos a revisarlo hoy. Entonces, la prueba de comparación de media según 2K, hacemos similar. Similar, es decir, el procedimiento va a ser calcular primero la definición estándar de la diferencia de medias. Y esto es igual, a ver, hay que decir, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Lo tengo por acá, se los he copiado. El cuadrado medio del error es 1.88. Listo. Entonces, ponemos acá 1.88. Esto sobre. Número de repeticiones. Si ustedes se fijan, todos los tratamientos tienen 5 repeticiones. O sea que está completo. Es decir, todos los tratamientos tienen 5 repeticiones. Pero va a haber momentos o en algunas ocasiones no hay datos. Entonces, nosotros tenemos que calcular lo diferente. En este caso, tenemos que usar esta fórmula. Cuando no son iguales las repeticiones. En este caso, son iguales las repeticiones. Por lo tanto, ponemos aquí 5. Todas tienen 5. Entonces, esto es igual a cuánto? Sería igual a... Este... Esto es igual a 1.613. 0.613. Muy bien. Y listo. Ahora lo que tendríamos que buscar. Yo les voy a abrir aquí una hoja. Buscaríamos las amplitudes. Este sería el paso 1, sí. Paso 2. Buscamos las amplitudes. Y esto lo hacíamos en la tabla Neutmankable. Es la tabla que les compartí al final. La última que les compartí. Entonces, buscamos paso 2. Amplitudes. Ingeniero, ¿qué era lo que hacía antes? Específicamente, ¿qué cosa? El cálculo que hacía anterior a eso. ¿Qué es el valor que va a buscar en la tabla? Ya, el valor que busco en la tabla son los grados de libertad del error con un alfa. Aquí tenemos que definir el alfa si lo vamos a definir al 0.05 o el 0.01. Y se halla con los tratamientos, el número de tratamientos. Y esto se busca en la tabla de Student Neutmankable. Entonces, buscamos en las tablas. A ver. Creo que es esta. Ya. Buscamos aquí con 20 grados de libertad. Estos son los grados de libertad del error. Este es el promedio de tratamientos. En este caso, como son 5 tratamientos, entonces lo damos aquí. Y buscamos 20 grados de libertad. Entonces, sería acá. Entonces, aquí está la decisión. Arriba. El valor de arriba es al 0.05. Y el valor de abajo es 0.01. Entonces, tomemos al 0.01. 5.29. Entonces, en el caso de Duncan, teníamos varios datos, ¿se acuerdan? De extraído de la tabla. En este caso, para Tukey, solo vamos a tener un valor. Entonces, buscamos aquí con 20 grados de libertad del error. Para P tratamientos, con un alfa. Elegimos el 0.01. Entonces. Con 5 tratamientos. ¿Listo? Entonces. Entonces, aquí buscamos las amplitudes. Esto es para Tukey. Y nos da un valor de ¿cuánto? 5.29. Eso, ¿no? 5.29. Y este valor es el que calculamos anteriormente. Este. 0.613. Entonces, 0.613. Luego calculamos las amplitudes del límite de significación de Tukey. Es decir, el ALS de Tukey. Esto es igual a. Significa este valor por este. Lo multiplicamos. Es decir, 5.29 por 0.613. Y eso da un valor de, lo voy a poner en rojo, 3.243. Entonces, ese es el valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto es amplitudes del límite de significación. Y esto es de Tukey. ¿Ya? Entonces, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la misma idea de aquí. Necesitamos ordenar los promedios tal cual como están aquí. Entonces, me podría llevar esto. Esta prueba de Tukey es similar a la de Duncan. Nada más que Duncan utiliza más valores. En el caso de Tukey solo utiliza un valor. Ya se lo voy a indicar como es. Entonces, aquí. A ver. Dejame ver aquí. A ver. Este. Ya. Está bien. Entonces, sería ordenar los promedios de tratamiento en forma descendente. En este caso lo he colocado así, de esta manera. Y el ALS. Bueno, acá le voy a poner. Ordenar. Los promedios. Y listo. Están ordenados ahí. Entonces, en este caso, lo que hacíamos en Tukey, en Duncan, perdón, poníamos los valores. Fíjense, estos son todos los amplitudes de límite de significación encontradas en Duncan. Y ubicamos cada valor aquí. Fíjense. 2.58 acá. Luego aquí. Pero en el caso de Tukey no lo vamos a hacer así. Solamente va a ser un valor. Entonces, este. A ver. Yo me voy a llevar esto. También lo voy a ocupar. Ahora, lo que necesitamos hacer es... Ok, ya tenemos entonces el valor. Ahora lo que hacemos es... Vamos a comparar. Mejorar esto. Este valor, ALS de Tukey, ya lo tenemos, es 3.243. Entonces, aquí voy a poner ALS es igual a 3.243. ¿Visto? Entonces, como ya habíamos calculado estas medias, entonces lo único que vamos a hacer ahora es comparar con este valor. Ya no es como antes, como lo hacíamos con Duncan. Entonces, yo voy a eliminar todos estos valores. Y voy a comparar con este valor. Esa es la diferencia nomás, ¿sí? 3.243. 3.243. 3.243. Entonces, igual, lo mismo, comparo. Y resulta que me sale igual en realidad. Este es no significativo. Y por lo tanto, también el promedio en cuanto a los tratamientos 20 y 30 son iguales. Letras iguales significa que son iguales estadísticamente. Entonces, este es el resumen de comparación de Tukey. Entonces, sería el resumen de comparación para Tukey. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya, listo. Entonces, vamos a hacer la comparación de Dunet. Dunet, que utiliza la prueba para comparar los tratamientos con el testigo o el control. Entonces, fíjense, en este experimento, por ejemplo, se utilizó un control. Esa es la dosis cero. Dosis cero puede ser cero aplicación. Bueno, perdón, testigo puede ser cero dosis. Pero un testigo puede ser también una variedad que se esté utilizando en el mercado. La que utilizan en el pueblo. Ese puede ser un testigo también. Un testigo puede ser también la dosis recomendada normalmente para la aplicación de un herbicida, un insecticida o un fertilizante. Entonces, ustedes prueban la recomendada, una dosis alta o una dosis baja. Puede ser eso. O puede ser cero aplicación, cero dosis. Entonces, como en este caso, no se le aplicó nada. La pregunta es, si en un experimento completamente al azar, para el tratamiento cero, es decir, para el tratamiento testigo, deben estar las unidades experimentales completas y aleatorizadas también en la parcela. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Deberían estar aleatorizadas y deberían estar completas las repeticiones si se le está aplicando cero dosis. Ya, eso lo dejo para que lo piensen. Entonces, este es el cuadro de análisis de varianza siguiendo con el mismo ejercicio. Claro, entonces, hagamos de DUNET. Este es para diferente número de repeticiones. Ya vamos a ver esa parte. Entonces, fíjense. Lo que vamos a hacer es, primero, calcular la deviación estándar de la diferencia. Se calcula así para números distintos de repeticiones, pero para cuando es igual. Entonces, se calcula así, normal, como hemos estado hablando. Dos veces por cuadrado medio del error. Esto sobre N. Y esto ya lo habíamos calculado, ¿sí? Digo, 2 por 1.8, que es el cuadrado medio del error, entre 5, que son 5 repeticiones por tratamiento. Y esto ya lo tenemos aquí. A ver. ¿Puesto es este valor? No, no es ese valor. ¿Veis que lo habíamos calculado ahí? Ya, entonces, lo calculamos. 2 por 1.8. Esto está igual a 0.867. Ya les dije, esto es el número de repeticiones por tratamiento. Luego vamos a encontrar el valor de TDN, con los grados de libertad del error, y el valor de alfa y el valor de TP, con el número de tratamiento menos 1. Entonces, vamos a tener que buscar en las tablas de DUNED, estos valores. El valor, sí. Entonces, ya, le voy a escribir aquí. Ya, comparación. De medias. DUNED. Vamos a hacerlo al 0.01 de probabilidad. Muy bien. Entonces, ¿para qué se utiliza esta comparación de medias? Se utiliza para comparar los tratamientos con el testigo o con el control. Entonces, ya calculamos este valor. Que dijimos que era 2 por 1.88. Esto sobre 5. Esto fue igual a 0.867. Listo. Ya, entonces ahora vamos a hallar en la tabla de DUNED. Este, el valor de DUNED. Esto es con que, con los grados de libertad del error. Ok. Y el valor de alfa y el valor de P, donde es el número de tratamientos, menos 1. Entonces, el valor de T de DUNED. Entonces, el valor de T de DUNED. Busquémoslo. Busquémoslo al 0.01 con 20 grados de libertad del error. Y con, ¿cuántos tratamientos tenemos? Son 5 tratamientos. Este es un tratamiento especial. El testigo es un tratamiento especial. Pero es un tratamiento también. Entonces, son 5 tratamientos menos 1. Entonces, son 4. Son 4. Está bien. Entonces, busquemos este valor. Entonces, vamos a las tablas de DUNED. Y ya, vamos a ver. Este es DUNKAR. Y este DUNED. Este DUNED al 0.01. Y este al 0.05. Bueno, busquemos al 0.01. Entonces, para 4. Con, ¿cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad era? 20. 20, ¿no? 20 grados de libertad. Entonces, este valor es 4.40. Perdón, 3.40. Con 20 grados de libertad. Y 4 es 3.40. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá. Y el valor encontrado en... En DUNED es... 3.40. Es el valor tabulado de DUNED. Ahora, el ALS. ¿Qué significa ALS? Significa la amplitud del límite de significancia. O de significación de DUNED. Esto va multiplicado por este valor por... En la deviación estándar de la diferencia. Esto es igual... A este valor... 3.40... Por... 0.867. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? 2.948... 2.948... 2.948... 2.948... Entonces, sería aquí... 2.948... 3.405... La amplitud del límite... ¿Qué significación? 3.404... La significancia... 3.405... Un prestigious... Ingeniero, una pregunta el dato que se va a buscar en la tabla es el número de tratamientos menos uno, o sea el cuatro si, sería cinco menos uno cuatro es el que se busca en las tablas si, es el que se busca entonces si, buscamos con un grado de libertad 20 grados de libertad del error y buscamos con cuatro cuatro, cuatro, cuatro y aquí es, justamente interceptamos aquí con 20 y 4 y es 3.40 gracias de nada entonces, lo que vamos a hacer ahora es una comparación de medias entonces hacemos comparación comparación de medias de Duned y esto es al 0.01 de probabilidad entonces tenemos el AES que es el AES de Duned que es esto es 3.40 3.40 y el ALS que lo acabamos de calcular es 2.948 entonces entonces lo que vamos a poner son los tratamientos los tratamientos necesitamos las medias claro estas estas aquí me las voy a llevar esto lo que hacemos entonces voy a insertar una tabla ok ahora voy a ponerle aquí tratamientos y aquí vamos a ponerle promedios entonces a ver vamos a hacer la diferencia en valor absoluto de los tratamientos es decir yo voy a comparar tratamiento 40 con el tratamiento testigo tratamiento 20 con el tratamiento testigo tratamiento 30 testigo y el 10 con el testigo entonces como lo voy a hacer lo pongo acá es decir el tratamiento 40 menos el tratamiento el tratamiento cero luego el tratamiento 3 20 porque ya están ordenados acuérdense de ordenarlos 20 menos el tratamiento cero luego el tratamiento 30 menos el tratamiento 10 y por último el tratamiento 10 menos el tratamiento cero perdón aquí cero entonces me falta a ver 20 está bien está bien así lo mismo acá bueno aquí lo que vamos a poner son los promedios ya entonces sería 52.20 menos 26.80 y luego aquí sería 41.80 menos 26.80 y luego aquí sería 41.40 menos 26.80 menos 26.80 y aquí sería 31.00 menos 26.80 listo entonces aquí me tiene que dar un resultado 25.4 entonces sería 25.4 15.0 14.60 14.60 4.2 claro entonces yo comparo estos valores con el ALS la amplitud de límite de significación de dunet entonces este valor excede a este entonces el significativo claro 15 significativo 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 entonces este resumen me está indicando que todos los tratamientos estadísticamente sí son diferentes según esta prueba de dunet ¿de dónde salía ALS? el ALS lo obtenemos de la sumatoria de perdón de la multiplicación ALS esto va a ser igual la multiplicación del valor de estudiantizado de dunet claro claro esto con 20 grados de libertad con alfa 0.01 con p igual a 4 por la deviación estándar de la diferencia y esto nos da un valor de 2.948 ingeniero ingeniero el ALS es el que se tiene que comparar con el con el el resultado de la diferencia de los promedios sí sí así es ALS ALS es la amplitud del límite de significancia y el AES son los las amplitudes estudiantizadas sí entonces si es el ALS y en este caso ingeniero si la comparación no es significativa ya en ese caso entonces podríamos decir que el tratamiento en el caso por ejemplo el tratamiento 20 vamos a hablar del tratamiento 10 porque es menor es 4.2 si en este caso imagínense ustedes que sale un valor de 1.3 para darle un valor entonces aquí es no significativo entonces escribimos aquí no significativo entonces lo que va a pasar lo que ocurre es que el tratamiento 10 con el tratamiento 0 es igual por lo tanto este tratamiento no se recomienda porque es como que no estuviera echando nada sí entonces no va a haber no hay un efecto de este tratamiento entonces lo recomendable van a ser estos tres es cuando es menor entonces el es cuando cuando esta diferencia es menor al ALS entonces no es significativo y no se recomienda el tratamiento no se recomienda pero dependiendo de que es lo que se está evaluando porque a veces el hecho de que sean iguales es bueno o el hecho de que por ejemplo ustedes están estudiando rendimiento entonces ustedes obviamente sugieren el más alto sí pero si fuera otra característica por ejemplo a ver este ya alguna característica este sería nivel de infestación por ejemplo el más alto es el más grave es el que no nos conviene más bien entonces no vamos a recomendar el más alto porque tiene mayor nivel de infestación no entonces tiene que ser el más bajo entonces es el más recomendado ese es el recomendado porque tiene un reducido nivel de infestación entonces dependiendo de lo que vayan a evaluar a estudiar de acuerdo a eso ustedes tienen que recomendar ¿más preguntas? si no bueno sigamos veamos este ejercicio se ha realizado un ensayo para observar el efecto que provocan cuatro raciones A, B, C y D en el número de peso de cerdos en el aumento de peso de cerdos dado que contamos con animales relativamente homogéneos adjudicamos al azar los tratamientos o raciones y el ensayo consta de cinco repeticiones y los resultados fueron bueno los siguientes estos son ya entonces esto entonces voy a hacer un excel listo entonces voy a copiar voy a pegarlo acá a ver solo voy a cambiarle la letra ya listo, vamos a ponerle 14 si lo harán, lo harán verdad ok, entonces lo que vamos a hacer es hacer el análisis de varianza tenemos las repeticiones y tenemos las raciones entonces, en este caso vamos a sacar promedios entonces sería el promedio acá, de todos estos valores hasta el 5 esto, hasta aquí y aquí vamos a hacer un promedio total de todos estos valores y así es el promedio ok, entonces, ¿qué es lo que lleva una tabla de varianza? un análisis de varianza va a llevar su fuente de variación va a llevar tratamientos en este caso son las raciones el error vamos a calcular un coeficiente de variación vamos a calcular un promedio y aquí tenemos los grados de libertad con la suma de cuadrados tenemos dos cuadrados medios y F calculado vamos a dejar una casilla para dedicarse a insignificancias y un F tabulado al 0.05 y un F tabulado al 0.01 FB ¿qué significaba? ¿cuál? FB la primera arriba de la primera la fuente de variación la fuente de variación puede ser los tratamientos el error que es aleatorio error de muestreo error del experimentador bloques son todas las fuentes que producen variabilidad en los datos en el experimento voy a ponerle el borde inferior muy bien entonces el grado de libertad en este caso son cinco son cuatro raciones menos uno entonces el total va a ser todos los datos encontrados que suman 20 5 por 4 20 entonces 19 entonces por vamos a hacer procedencia es decir el error va a ser igual al total menos los tratamientos entonces estoy igual a 16 necesitamos calcular el factor de corrección el factor de corrección va a ser igual igual a la suma de cuadrados suma de cuadrados de este valor que es el total y todo esto va a ser entre todas las observaciones el número total de observaciones son cuatro tratamientos por cinco repeticiones veinte veinte este sería el factor de corrección por lo tanto la suma de cuadrados total va a ser suma de cuadrados de todos estos valores en todos los valores todas las observaciones que se recolectaron menos el factor de corrección menos el factor de corrección listo entonces esa es la suma de cuadrados total ahora la suma de cuadrados de los tratamientos va a ser suma de cuadrados de la sumatoria de las raciones ¿cuáles son esas? son estas sí esta 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 y esta todo esto va a ser entre el número de repeticiones que son cinco cinco repeticiones listo ya para esto menos el factor de corrección que es este valor aceptar y ya esa sería la suma de cuadrados del tratamiento y el error lo calculo por diferencia es decir el total menos el de los tratamientos listo para los medios ¿cómo los obtenemos? ¿alguien se acuerda? sería la suma de cuadrados entre su respectivo grado de libertad lo mismo este sería este entre este entre 16 el f calculado el f calculado va a ser entonces el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error aceptar y ese es el f calculado voy a calcular el f de tabla al 0.05 mediante la función la distribución por el f inversa inversa al 0.05 el grado de libertad del tratamiento y 16 libertad perdón 16 grados de libertad del error y ese sería ese también igual nada más que aquí tendría que arreglarlo y aquí al 0.01 esos son los valores entonces vamos a dejarlo a 3 entonces decimos que si hay significancia si hay significancia concluimos entonces que que si hay un efecto de los tratamientos es decir que las raciones son distintas el f calculado es es mayor que el f de tabla por lo tanto si hay significancia estadística pero la significancia solo se presenta para el 0.05 entonces me voy a llevar esto al al powerpoint entonces vamos a ver aquí esto ya y vamos a voy a explicarles cómo la hipótesis el paso número 1 entonces sería plantear las hipótesis es decir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa la hipótesis nula es que la media 1 es decir la ración 1 es igual a la ración 2 igual a la ración 3 y así desde la i las que existan hasta 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 la ración k en este caso solo hay cuatro raciones y la alternativa es que al menos al menos una una media y j es diferente al menos una es diferente muy bien ok entonces paso 2 sería bueno ¿cómo sacamos el factor de corrección? o la corrección el factor de corrección dijimos que era igual a la sumatoria de i j de todas las observaciones esto al cuadrado sobre el número de observaciones ¿cómo era esto? era el valor de 591 al cuadrado esto sobre el número de de raciones son 4 repeticiones son 5 5 por 4 aquí es 5 por 4 y esto da igual a 17.464 entonces la suma al cuadrado total es igual a la sumatoria y j cuadrado menos el factor de corrección ¿cómo era esto? decíamos todas las observaciones al cuadrado es decir 35 más 40 más 39 así hasta el 30 es decir 35 al cuadrado más 40 al cuadrado más así hasta el 30 al cuadrado menos el factor de corrección que es 17.464 esto esto igual el sumo cuadrado de 1961 no es necesario escribirlos todos se fijan que solamente lo abreví así en el desarrollo de los exámenes ustedes háganlo así o sea no así virtual es un poco más complejo este curso porque les estoy forzando a utilizar las herramientas utilizar la informática pero en presencial se hace en calculadora y eso toma tiempo así es decir ustedes tendrían que no sé 7 horas 8 horas para hacer un examen pero como se está utilizando Excel Minitab SAS perdón R entonces ya es más fácil en ese sentido por los cálculos ya entonces pero ustedes hagan el desarrollo tienen que hacer el desarrollo de dónde salió cada número y por ejemplo la suma de cuadrados de los tratamientos entonces esto es igual a cada valor la sumatoria de cada tratamiento es decir 130 más 195 entonces esto igual a de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado así hasta y 3 ¿sí? sobre el número de repeticiones menos el factor de corrección esto era igual a esto es igual a 130 al cuadrado más eso lo podemos escribir todos porque son pocos más 156 al cuadrado más 110 al cuadrado esto sobre ¿cuántas repeticiones hay? 5 esto menos el factor de corrección que es este valor 17.464 y esto es igual a 808 y la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos 3 esto es igual a 1961 menos 808 punto 2 esto es igual a 1152 punto 8 entonces sería la suma de cuadrados del error ¿cómo sacamos los cuadrados medios? sería la suma de cuadrados entre su respectivo grado de libertad y el F calculado sería el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error y no está el valor de F calculado ingeniero ahí en FT siempre se va a tomar el valor de 0.05 y 0.01 yo les voy a indicar si normalmente se utiliza este para los ensayos en agronomía se utiliza pero si estarían trabajando en algún laboratorio y donde se necesita ser más específico entonces sería este ahora entonces voy a copiarlo ingeniero cuando en eso de cuando el F calculado es mayor va a ser significante significativo este cuando cuando el F calculado es mayor entonces va a ser significativo va a ser significativo ahorita vamos a concluir por ejemplo el F calculado este obtener el F calculado ¿cómo obtuvimos el F calculado? F calculado es igual con un alfa del 0.05 con los grados de libertad del tratamiento que fueron ¿cuántos? 3 y y logrado de libertad del error que fueron ¿cuántos? 16 esto fue un valor de 2.24 ¿no? 2. 3 puntos perdón 3.24 es este valor claro claro pero esto es una conclusión parcial ya como el valor de F calculado es 3.74 es mayor que el F tabulado correspondiente es decir el 3.24 la hipótesis nula se rechaza por tanto se concluye que hay diferencia significativa entre las medias de los tratamientos o de las raciones ok cuando tenemos por ejemplo lo vamos a ver hoy lo vamos a ver hoy cuando tenemos sus muestras es decir en una unidad experimental yo estoy interesado en un muestreo yo voy a tomar de aquí un muestreo no sé decirles yo estoy muestrando tres plantas y aquí voy a tener tres datos voy a tener un error muestral y voy a tener un error experimental yo se lo voy a explicar bien ahorita lo vamos a ver dentro de poco creo muy bien sí ya entonces más preguntas bueno entonces continuamos con diferentes números de repeticiones por tratamiento claro es que a veces se presenta el caso por insuficiencia de material para todos los tratamientos o porque de pronto se han perdido unidades experimentales entonces no se va a disponer de igual número de observaciones por cada tratamiento que se está probando claro entonces por ejemplo cuando se realiza un experimento con raciones para abeos o para cerdos o para un ganado bovino se tiene un grupo de animales y muere uno o mueren varios debido a que se presenta alguna enfermedad u otros factores o también en el caso de las plantas que tenemos parcelas o de pronto hay pérdida de parcelas o de plantas debido a estreses bióticos o abióticos o de pronto se roban los frutos ¿sí? este pasa eso ¿sí? más en la universidad se roban los frutos me acuerdo que con los compañeros nos fuimos y nos metimos a unas parcelas que tenía el doctor Santiago y nos comimos unas sandías y claro nos sancionó por los daños pero el estudiante tuvo que el estudiante que estuvo haciendo la tesis tuvo que haber aprendido a usar el diseño cuando hay parcelas perdidas cuando no hay frutos entonces pasa eso entonces por esa razón hay que hay que saber cuando cuando no tenemos datos cuando se muere un animal por ejemplo ahí no vamos a poder calcular no vamos a tener un dato entonces vamos a saber cómo cómo lo calculamos ¿sí? entonces el cuadro de análisis de varianza aquí tenemos por ejemplo bueno es lo mismo tenemos la fuente de variación tratamiento error total y claro la fuente de variabilidad que pudiéramos nosotros descomponer yo lo voy a escribir acá a ver con diferente diferente número de repeticiones por tratamiento por tratamiento ya entonces claro si tenemos la suma de cuadrados total suma de cuadrados total esto va a ser igual a la sumatoria de en este caso sería del tratamiento uno hasta cada tratamiento ¿sí? o sea los que existan y del j décima repetición hasta n repeticiones de todas de todas las observaciones al cuadrado y esto menos el factor de corrección el factor de corrección ya lo he explicado que va a ser las sumatorias del tratamiento uno hasta acá tratamientos es n repeticiones de y j cuadrado y todo esto sobre la sumatoria de uno hasta acá observaciones y este número de observaciones esto va a ser número de observaciones ya entonces esta es la suma de cuadrados de todos los valores sobre sobre o entre el número de observaciones claro entonces si tenemos la suma de cuadrados de tratamientos entonces sería suma de cuadrados en este caso sería la sumatoria en este caso de de uno hasta acá tratamientos de que de esas observaciones captadas al cuadrado esta es la sumatoria de los tratamientos entre nj perdón nj menos el factor de corrección este valor va a ser el número de repeticiones aquí pueden haber tres repeticiones cuatro repeticiones dependiendo del número de repeticiones entonces se divide por el número de repeticiones que que hay si si tengo si en un ensayo tenía 50 gallinas pero murieron 10 entonces aquí lo debió entre 40 entonces eso y la suma de cuadrados del error entonces sería la sumatoria de uno hasta acá y de j una repetición hasta n repeticiones de j y j al cuadrado y esto menos la sumatoria de los tratamientos es decir estos serían los tratamientos o lo fácil que lo que les he mostrado también que la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos entonces se saca por diferencia en el caso de la suma de cuadrados del error ok listo entonces estos son los modelos los cuadrados medios esperados donde si nosotros dividimos los tratamientos entre el error tendríamos que tachar aquí y solo nos queda el efecto en la sumatoria en el modelo fijo el modelo fijo y luego tenemos lo mismo acá sería este el modelo aleatorio claro entonces solo tendríamos el efecto pero de las variancias el efecto de las variancias de los tratamientos por ejemplo imagínense se tiene un experimento de cuatro raciones para cerdos con nueve cerdos por ración durante el experimento presentó una enfermedad y murieron 16 se pide determinar si tienen diferencias entre las raciones a continuación se presentan los resultados entonces fíjense ustedes tenemos cuatro tratamientos cuatro raciones y se tenía inicialmente se tenían nueve cerdos por ración entonces pero dice que murieron se murieron 16 entonces realizar análisis de varianza realizar comparación de medidas de ls con la ración 1 vamos a comparar ración 1 con ración 2 al 0.05 de probabilidad realizar comparación de medias según Duncan al 0.05 de probabilidad y realizar comparación de medias según Tokey al 0.05 de probabilidad entonces vamos a vamos a calcular eso entonces a ver vamos a ver otra hoja vamos a ver voy a cambiarle la letra listo ok ya, entonces no, vamos a dejarlo así como estaba listo pero no sé si están correctos, fíjense entonces vamos a hacerlo de nuevo esto, vamos a calcular los totales y el promedio entonces aquí el promedio lo hacemos así entonces esa es la sumatoria hacemos una suma de todos estos valores listo y aquí hacemos una sumatoria también y aquí sería un promedio promedio de todos estos valores muy bien listo y aquí puedo sacar un promedio total puede ser de esto o puede ser tomado de todos los valores acá y ese sería el promedio muy bien ahora lo que vamos a hacer es calcular ya vamos a calcular los bueno, vamos a tomar lo mismo esto de acá pero vamos a quitar esto pero vamos a quitar esto cuatro tratamientos y tenemos nueve repeticiones entonces los tratamientos son cuatro menos uno entonces tres tenemos el total el total aquí dice que murieron 16 y eran nueve por tratamiento entonces al final murieron 16 entonces queda 20 entonces sería aquí 19 diferencia y a el grado de libertad del total menos el grado de libertad de los tratamientos igual queda igual miren como la vez pasada entonces necesito sacar el factor de corrección el factor de corrección o de corrección sería la suma de cuadrados suma de cuadrados ya quita la visibilidad de esto yo creo que es este valor el número de observaciones en este caso es 20 entonces ese sería el factor de corrección ok vamos a moverlo un poco porque me quita visibilidad es esto listo ahora lo que voy a hacer es voy a calcular la suma de cuadrados total sería suma de cuadrados de todos los valores menos la corrección listo esa sería la suma de cuadrados total ahora la suma de cuadrados de los tratamientos es decir las raciones aquí va a ser un poco diferente porque vamos a decir que va a ser igual la suma de cuadrados la suma de cuadrados de cada valor de cada sumatoria de cada ración en este caso sería 184 lo voy a dividir entre el número de observaciones es decir en este caso hay 4 entonces esto lo voy a dividir entre 4 la suma de cuadrados y ahora de este valor y esto sería entre lo de observaciones encontradas son 2 la suma de cuadrados la suma de cuadrados luego este valor y esto entre ¿cuánto? 5 5 listo entonces cierro paréntesis aquí más la suma de cuadrados último valor y esto va a ser entre 9 ahora lo que voy a hacer es que voy a agruparlos todos es decir voy a poner un paréntesis de aquí y voy a poner otro acá esto va a ser como calculadora así entonces y luego menos esto el factor de corrección que es este voy a aceptar y este sería la suma de cuadrados de las raciones ahora esto nomás lo hago por diferencia es decir en la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos aceptar y esto 32 cuadrados medios lo voy a calcular la suma de cuadrados del tratamiento entre su grado de libertad y mira este valor y para el error me da 2 el F calculado va a ser entonces 144 entre 2 sería 72 entonces sería y bueno este asumo que iba a salir un valor bajo sí pero primero es bueno poner este valor acá es decir la distribución distribución 0.01 vamos a ver con el F inversa 0.05 con un llegado de libertad de los tratamientos y de ahí 6 llegado de libertad del error sería aquí lo mismo nada más que voy a arreglarlo acá aquí sería el 0.01 vamos a dejarlo a dos cifras ahí está entonces sí es significativo es muy significativo listo es muy significativo el cuadrado medio del error perdón el coeficiente de variación entonces sería raíz raíz del cuadrado medio del error esto entre el promedio el promedio es 40 todo esto por 100 es el coeficiente de variación y el promedio es 40 sí listo muy bien entonces con qué concluimos concluimos que hay hay significancia estadística porque el F calculado es 72 veces más alto el efecto de los tratamientos respecto al error lo que quiere decir es que hay evidencia estadística para declarar que las medias de las raciones o de los tratamientos son diferentes entonces esto lo vamos a llevar aquí al powerpoint lo voy a escribir aquí vamos a ponerlo acá así listo entonces a ver el factor de corrección que dijimos que era era este valor 800 al cuadrado esto sobre cuánto sobre 20 pues sobre 20 y esto nos da un valor de 32.000 ahora la suma de cuadrados total va a ser igual va a ser igual todos los valores 45, 46, 49 hasta el 41 al cuadrado es decir 45 al cuadrado más 46 al cuadrado más 49 al cuadrado más hasta 41 al cuadrado y esto menos el factor de corrección que es 800 cuadrado sobre 20 esto es igual a este valor 464 la suma de cuadrados del tratamiento es igual entonces vamos a utilizar estos valores todos al cuadrado 184 al cuadrado pero entre el número de repeticiones de ese tratamiento en este caso es 4 más 68 cuadrado entre 2 más 170 al cuadrado entre 5 más 378 cuadrado entre 9 y esto menos bueno lo puedo poner en paréntesis esto menos 800 al cuadrado entre 20 y esto es igual a este valor 432 432 y la suma y la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos este igual a 464 menos 432 y este igual a 32 el coeficiente de variación va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error esto sobre el promedio por 100 por 100 ahí entonces esto es igual al cuadrado medio del error es igual perdón el coeficiente de variación va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre solamente es la raíz de 2 2 después sobre la raíz de 40 que es por 100 y esto nos da un valor de 3.5 preguntas muchachos tienen preguntas hay de 40 ahí no raíz de 2 sobre 40 40 es el promedio está malo aquí la fórmula es es así sobre 40 este es el promedio el promedio de todos los datos bien de nada bien entonces continuemos con el ejercicio dice realizar comparación de medias DLS con ración 1 y 2 al 0.05 de probabilidad o sea que voy a comparar esta ración con esta si entonces voy a abrir aquí una página le voy a poner aquí prueba DLS a ver permítame muchachos voy a voy a conseguir algo voy a conseguir agua que voy a conseguir Para diferente número de repeticiones. Y esto no me repeticiones por tratamiento. Ahí, por tratamiento. Entonces, paso uno, establecer la hipótesis. Entonces sería que la media, en este caso. Esto, si yo quiero por ejemplo comparar, bueno en este caso me están pidiendo comparar tratamiento uno con tratamiento dos. Es decir, la relación uno con la relación dos. Entonces, la hipótesis aquí sería que la media uno es igual a la media dos. Porque la media uno es distinta a la media dos. O también, puedo decir que el tratamiento uno es igual al tratamiento dos. Con 16 grados de libertad. ¿Qué es mejor? Es que me viene a quedar malo. ¿Cómo se dice? También, tengo que calcular, paso tres, bueno, tengo que calcular la deviación estándar de la diferencia. Este va a ser igual al cuadrado medio del error. Y esto va a ser igual al tratamiento y. Más uno sobre la repetición del tratamiento J. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada. De, el cuadrado medio del error, ¿cuánto me dio acá? Dos. Sería dos. Esto por, uno sobre, ¿cuántos? Más uno sobre, ¿cuántas repeticiones tienen los tratamientos uno y dos? Entonces aquí, el tratamiento uno tiene cuatro y el tratamiento dos tiene dos. Entonces, aquí sería cuatro y dos. ¿Cuánto es este igual? Entonces, encontraron el valor de. Se ponen a distribución de probabilidad, buscan un. Ponen 16 grados de libertad del error. Pasan la entrada al 0.025. Y nos botan un valor de 2.12. 2.12. Ya, 2.12. A ver. Sí, 2.12. Claro, en este caso, no sale negativo. Esto está tanto positivo como negativo, ¿sí? Porque es una prueba de T. Y esto, pues, es a dos colas. Pero en el caso, acuérdense de que, para el caso del DLS, solo se utilizan valores positivos. Por esa razón, aquí ponemos 2.12. Y aquí, ¿cuánto es esto? Aquí es 1.224. Ya, entonces, el DLS va a ser igual a 1.224, esto por 2.12, y esto, ¿cuánto es igual? Esto es igual a 2.596. Entonces, tengo que calcular la diferencia del tratamiento I menos el tratamiento I menos el tratamiento I menos el tratamiento I menos el tratamiento II. Esto es igual a 46 menos 34. Entonces, esto es igual a 12. Entonces, 12 supera, supera el valor de DLS. Por tanto, entonces, se llega a la conclusión con la prueba DLS que los tratamientos I y II no son iguales. Esa es la conclusión. Tendría que dar exacto ahí, ingeniero. ¿Cómo dar exacto? O sea, la comparación tendría que ser exacta para que el valor... ¿Cómo es el planteamiento ahí? Aquí, lo que me están pidiendo es, fíjense, ¿se acuerdan que les expliqué que para la comparación de DT, la comparación DLS es comparación de dos medias? Se hacen comparaciones en pares. Es decir, que aquí yo voy a comparar la 1 con la 2, o la 1 con la 3, o la 1 con la 4. O la 4 con la 3, o la 4 con la 2, como quieran. Pero siempre tiene que ser en pares. En caso de una prueba de DLS o una prueba de DT. Claro, entonces en este caso, yo hago la diferencia de medias, y resulta que este valor supera el valor DLS calculado. En este caso, que fue el valor de la tabla, y el valor de la diferencia, de la división estándar de la diferencia. Multiplico esos valores y me da este, justamente este valor. Perdón, este. Entonces, debido a que esta diferencia supera al valor DLS, entonces se concluye que las medias son distintas. Es decir, son significativas, pues son diferentes. Para eso sirve esta manera. Entonces, si DLS fuera igual a 12, ahí sí, las medias serían iguales. Así se tomaría. No, en este caso es si la diferencia, si la diferencia de estas medias, por ejemplo, sea 1.2. Esto es menor que 2.596. Entonces se concluye de que las medias son iguales. Gracias. Ok. De nada, muy bien. Entonces ahora, ¿qué seguimos haciendo? Realizar comparación de medias según Duncan al 0.05 de probabilidad. Bueno, entonces hagamos la de Duncan. Lo voy a escribir aquí. Entonces, comparación. De medias según Duncan al 0.05 de probabilidad. Entonces, voy a ocupar los promedios. En este caso, voy a ocupar los promedios. Estos promedios. Necesito ordenarlos, pues. Entonces, voy a tomar estos promedios. Lo voy a dejar por aquí. Entonces, voy a ordenar estos promedios. Entonces sería el tratamiento 1. Ese sería el 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí serían estos promedios. Entonces, lo voy a ordenar de forma ascendente. Es decir, del mayor al menor. Entonces, sería descendente, sí. De una forma descendente. Entonces sería el tratamiento 1. Es igual a... A ver, lo voy a hacer un poco más acá. Tratamiento 1. Sería igual a 46.00. El tratamiento... Luego le sigue el tratamiento 4. Entonces sería 42.00. Entonces sería 34.00. Este es el tratamiento 3.00. Sería también 34.00. Muy bien. Pero necesito saber también el número de repeticiones por estos... número de repeticiones por cada uno de los tratamientos. Acuérdense. Parece que el primero tiene 4. El segundo parece que tenía 2. Este creo que tenía 9. Y este tenía... 1, 2, 3, 4, 5. 5. Listo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es comparar primero el tratamiento 1 con el tratamiento 4. Después el 1 con el 2. Después el 1 con el 3. Después el 4 con el 2. Después con el 3. Después, por último, el tratamiento 2 con el 3. Entonces lo voy a escribir aquí. Voy a hacer grupos. Un grupo A sería... Vamos a ver. Tratamiento 1 menos tratamiento 4. Entonces está igual. Vamos a ir copiando ya una vez. 76, menos 42. Ya. Esto es igual a 4. Luego sería el tratamiento 1 con el 2. Tratamiento 1 menos tratamiento 2. Esto sería igual a 46 menos 34. Entonces, esto es igual a 4. Entonces, esto es igual a 12. Luego el tratamiento 1 con el tratamiento 3. 1 con el tratamiento 3. Y esto es igual a 46 menos 34. Entonces, esto es igual a 12 también. Luego voy a hacer el grupo B. Ya voy ahora al tratamiento 4 con el resto. Entonces, sería el tratamiento 4. Menos el tratamiento 2. Esto es igual a 42. Menos 34. Esto es igual a 8. Luego el tratamiento 4. Menos el tratamiento 3. Entonces, esto es igual a 42. Menos 34. Esto es igual a 8 también. Y luego el grupo C. Que sería el tratamiento 2. Estos dos últimos. El tratamiento 2 con tratamiento 3. Entonces, esto es igual a 34 menos 34 es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar las amplitudes estudiantizadas de Duncan al 0.05 de probabilidad con 16 grados de libertad. Y para número de tratamientos, que va a ser 4 tratamientos. Entonces, buscamos en las tablas. Buscamos Duncan. En este caso, en este caso, Duncan. Vamos a hacer más grande. Entonces, buscamos... Hay dos valores. Hay dos valores. Fíjense. El valor... los valores están aquí entonces busco con 16 grados de libertad aquí está 16 grados de libertad va a 0.05 entonces los valores es 3 3.15 y 3.23 hasta el 4 sería 3, 3.15 y 3.23 entonces sería aquí sería 3.00 3.15 y 3.23 creo entonces esto sería para los tratamientos 2, 3 y 4 entonces estos son los valores de AS de Runca esto con 0.05 y con con 16 con 16 grados de libertad ahora voy a calcular el SD en este caso va a ser tratamiento 1 con tratamiento 4 entonces sería el tratamiento 1 A ver 1 con 4 Es decir, vamos a hacer primero este Después este Vamos a hacer 6 Vamos a encontrar 6 valores Es decir Va a ser esto igual a la raíz cuadrada Muy bien, entonces Cuadrado medio del error Vamos a seguir la fórmula La fórmula que recomiendan A ver Vamos a seguir En este caso La fórmula a seguir Va a ser entonces El cuadrado medio del error Esto va a ser Entre 2 Y esto por ¿Por qué entre 2? Porque estamos Tomando 2 2 tratamientos Y esto va a ser igual A Esto multiplicado por Ri Más 1 sobre Rj Ok Entonces Entonces Eh A ver también que estoy Incómodo A ver Esto es igual Esto es igual Esto es igual Esto es igual A la raíz cuadrada De 2 sobre 2 De 2 sobre 2 Multiplicado por 1 sobre 1 sobre el número de repeticiones del tratamiento 1 Estoy con 1 y 4 Entonces busco acá El tratamiento 1 es 4 Es 4 Más 1 sobre el número de repeticiones del tratamiento 4 El tratamiento 4 es 2 No Perdón Perdón El tratamiento Es 2 ¿Verdad? A ver No Hay un error Ver Aquí está el tratamiento 2 Es 2 El tratamiento 4 es 9 A ver Ya aquí hay un error Fíjense 9 Y aquí Es 5 El tratamiento 2 Aquí 2 Ojo con eso Fíjense Tienen que ver El tratamiento 1 Cuántas repeticiones tiene Entonces vayanse a adaptarlo Pero eso es importante Ya que aquí es incómodo Pero cuando tengan sus Sus Este Sus hojas Ustedes comparen Y estén seguros de eso Es decir El tratamiento 1 tiene 4 El tratamiento 2 tiene 2 2 repeticiones El tratamiento 3 tiene 5 Y el tratamiento 4 tiene 9 Que no se perdió ninguno Entonces justamente Esos valores Tienen que ubicarlos aquí Para no perderse Entonces en este caso El tratamiento 4 Tiene 9 Ojo con eso Entonces esto ¿Cuánto es? Este valor Entonces esto es igual a 0.601 Ahora encontramos el ALS Para Duncan ¿Cómo va a ser? En este caso El ALS va a ser Vamos a multiplicar El primer valor encontrado Por este valor Entonces sería 3 por 0.671 Entonces este sería 1.803 Entonces ese valor Lo ponemos aquí 1.803 Entonces 2 Tiene 2 Y 3 tiene 5 Entonces sería aquí 2 y 5 Entonces esto es igual ¿Cuánto? Entonces esto es igual a 0.836 Entonces el ALS Duncan va a ser igual A Como es un nuevo grupo Entonces sería 3 por este valor 3 por 0.836 El 2.508 2.508 ¿Listo? Ahora Este valor también Lo coloco acá Entonces sería 2.508 Y luego comparo Entonces vamos a comparar Este superior A este En el de rojo Este Este superior Este superior 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 A este inferior Entonces Ese último Es no significativo Es no significativo Entonces Vamos acá No significativo Entonces Si nosotros Si nosotros Tenemos aquí Si ponemos Los promedios acá Y comparamos Entonces Diríamos que Este sería El tratamiento 1 Con todos los tratamientos Si salían significativos Miren Entonces sería Una letra Que está El tratamiento 4 Con todos También Es significativo Que tendría Que llevar Otra letra Pero Fíjense Que el tratamiento 2 Con el 3 Me sale Que es No significativo Por lo tanto Estos llevarían Una misma letra Entonces sería C Y C O sea Que estos Dos son iguales Claro Las medias Lo están diciendo Si tienen El mejor valor Pero Vamos a tener Un montón Un montón De valores O tratamientos Que A simple ojo No vamos a poder Visualizar Entonces Por eso es importante Hacer las comparaciones Los programas Lo tiran al toque Si Es decir Uno le pone los datos Y ya Nos arroja Ya Esto Este cuadrito Pero es importante Saber Cómo es que Lo hace El programa En este caso Estos Dos tratamientos Son iguales Y estos serían Como los Mejores Como les digo Dependiendo De lo que se esté Evaluando Estos serían En todo caso Los mejores Entonces Nos pidieron También Hacer una comparación De media Según toque Al 0.06 Que ya hicimos Nuncan Ahora vamos con toque Muy bien Entonces Le voy a escribir Aquí Comparación De medias 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 toque Al 0.05 De probabilidad Probabilidad Muy bien Esto igual Para tratamientos Para cuatro tratamientos Que esté El número De tratamientos El AES De tuque Tenemos que encontrarlo Para 16 grados De libertad El error Un alfa Al 0.05 Y el ALS De tuque Va a ser entonces La multiplicación De la diferencia De la división Estándar De medias Por el El valor Estudiantizado De tuque Según la tabla En este caso Va a ser La tabla de estudiant Neumann Kevle Esta última tabla Que les dije Entonces Ustedes vayan A esa tabla Sería Esta tabla Ahí está Entonces Buscan Para 16 grados De libertad Sería 16 grados De libertad Del error Al 0.05 Con El tratamiento Igual a 4 Sería este valor Miren 4.05 4.05 4.05 Ya Entonces Este valor Acá 4.05 Que sería 4.05 Entonces Claro Entonces Aquí lo que vamos a necesitar Es Los valores La de la Deciación Estándar Esto ya Esto ya Lo hemos calculado Para Tukey Si Entonces Perdón Para Duncan Lo hemos calculado Bien Que son estos valores Estos valores Que son Cada una De las deviaciones Estándar Para los tratamientos O sea Que vamos a ocupar Esto Este grupo Lo vamos a ocupar A ver Voy a abrir Lo mismo Tendríamos que Ya Entonces Aquí Necesitaríamos Calcular El valor De cada Este Para estos tratamientos Para Para estas diferencias Entonces Lo que podemos hacer es Únicamente Vamos a poner acá La Diferencias Voy a dejarlo aquí Otra vez Y aquí le voy a poner Este valor Que sería La deviación Estándar De estos promedios Es decir Ya lo tenemos acá Es decir Para el primero Para este valor Ya dijimos que era 0.601 Vamos a escribir aquí 0.601 Para el segundo Fue De 0.866 0.866 Siguiente Sería 1 con 3 0.671 0.671 0.671 Ahora 7 con 2 Perdón 4 con 2 Ya Entonces sería Este valor Vamos a ver Ya Entonces sería Este 4 con 2 0.782 0.782 Ahora 4 con 3 4 con 3 O sea 0.558 0.558 5.558 Y el último es 0.836 0.836 0.836 Estos son los valores Ahora Ya encontramos Este valor Entonces Los ALS De tu Que iba a ser Toda la deviación Estándar Multiplicada por Este Por este único valor Entonces Multiplicaríamos Todos estos valores Todos estos valores Con Con 4.05 Entonces Esto sería Por 4.05 Por 4.05 Entonces ¿Cuánto es esto? Este valor De aquí Estos valores Son entonces 4.053 Estos valores Los voy a ir poniendo De una vez Aquí Porque Vamos a comparar Estas diferencias Con los valores Que nos resulten De acá Sería aquí Voy a poner Este color Sería aquí 2.43 Luego Multiplicamos Esto por esto 3.51 2.72 2.72 3.17 2.2 Y el último 3.38 Entonces Comparamos Decimos Este es superior A este Este es superior 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 Y este es inferior Entonces Este es no significativo Este Es no significativo Entonces Lo mismo El tratamiento T2 Con T3 Me sale No significativo Es como En la de Duncan La Tukey Sale igual A la A la de Duncan ¿Sí? ¿Se comprendió Más o menos Lo que Intenté explicarles? La diferencia De Duncan Es que Solo utilizamos Un valor Es este valor Lo buscamos En la tabla En la tabla Que les Compartí La última Para Duncan Utilizamos Esa tabla Es esta tabla Esta La prueba Student Entonces Encontramos El valor Y luego Con ese valor Multiplicamos Cada diferencia De la Deviación Estándar O sea La Deviación Estándar De la Diferencia De cada Uno De los Tratamientos A probar Estos son Los tratamientos Que hicimos ¿Sí? Entonces Y Tendríamos que hacer Lo mismo Que Duncan Pero como Ya habíamos Hecho Esto Solamente Copié Los valores Es decir Copié Los valores Que correspondieron A cada Uno Y después Los multipliqué Por Las amplitudes Del límite De significancia De Tukey Y Ya Entonces Ese valor Resultante Lo comparo Con la Diferencia De los Tratamientos Y veo Cuál es Significativo O no Ingeniero Siempre El valor De Duncan Con Tukey En cuanto Al nivel De si Tiene Significancia O no Siempre Va Va A dar Igual En los Los Son Parecidas Sí Son Parecidas Lo único Que Como les Digo En Duncan Utilizan Varios Valores Y en Tukey Solamente Un Valor Sí Esa es La Diferencia Pero Son Similares Las Cuevas En todo Caso O les Pido En Duncan O les Pido En Tukey Puede Rezar A la Dios Por En Una Contra Ahí En ese ¿Por qué En el Caso Por ejemplo Cuando calculaba La desviación Luego Para calcular TLS Porque a veces Es que lo multiplicaba Por 3 O en otro Caso Por 3.5 Ahí No Si Claro Es que Para el Tratamiento 2 En este Caso En Duncan Utiliza Este Varios Valores Entonces En este Caso Como tenemos 4 Tratamientos Lo vamos A multiplicar Por Este Estos Valores Es decir Hasta El tratamiento 4 Esto ya está En la tabla Si buscamos Del 2 3 Y 4 Si Si son 5 Tratamientos Entonces Hasta el 5 Entonces Ubicamos Estos valores Entonces Los Las comparaciones Se hacen Las posibles Comparaciones Va a ser Entonces Los ordenamos Las medias Las ordenamos Y luego Comparamos Así T1 Con T4 T1 Con T2 T1 Con T3 Y ese sería Un grupo Y todos Esos van a ser Comparados Con estos Tres Cada uno Entonces Es decir T1 Con T4 Lo comparo Con el valor Que me Que me resulte De la multiplicación De esa Deciación De la diferencia De las medias Multiplicado Por este valor Estudiantizado El primer valor Ya El segundo tratamiento Entonces Lo voy a multiplicar Ya no con el primer valor O sea Ya lo que me resulte De la diferencia De media De la De la División estándar Ya no lo voy a multiplicar Por el primer valor Sino va a ser Por 3.15 Es decir Para T1 Y T2 Que es la segunda Comparación Utilizaré entonces El segundo valor Que es 3.15 Esto multiplicado Esto multiplicado Por la 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 Deviación estándar De la diferencia De medias Resultante Para Esos tratamientos Y por eso Utilizo Las repeticiones De esos tratamientos Ya sería Por Por el Segundo valor La comparación 3 Entonces Va a ser Comparada Para esta comparación 3 Voy a Voy a hacerlo Con el tercer Dato Es decir Con el 3.23 Este 3.23 Entonces Entonces No estoy utilizando Los mismos valores Sino que Lo hago en función De los grupos Que tengo Lo hago en función De los grupos Que tengo Cuando comienzo Un nuevo grupo Es decir Ya el grupo B Entonces Comenzaría de nuevo A utilizar El valor Que está en 2 Ya para este Entonces Utilizo El El 2 Y el tercer El tercer grupo Entonces Comienzo de nuevo Al 3 Siempre que comiencen Un nuevo grupo De comparación Comienzan ustedes Por el 2 3 4 Y así A ver Si me acuerdo De una fórmula Para A ver Sería N Menos A ver Vamos a ver Si ya N N Menos 1 Sobre 2 Ya Bueno No me acuerdo Este Tendría que buscar Esa Ahí una fórmula Para calcular El número De comparaciones Posibles Que pueden darse En un experimento Tendría que revisar Esa parte Que necesito Y este Más preguntas Les voy a dejar Una tarea Una tarea Sobre Comparaciones Ortogonales En una hoja En una 2 2 3 Hojas Ustedes buscan Que es Comparaciones Ortogonales Comparaciones O contrastes Ortogonales Eso es para Para Este Que se ganen Ahí 1 o 2 Puntos No sé Entonces Este Es una tarea Que va a hacer Para la próxima Semana Ustedes En 2 o 3 Hojas Me Me Investigan Que es Las comparaciones Ortogonales En los diseños De experimentos ¿Está bien? Comparaciones Ortogonales Comparaciones Ortogonales Un Word Sería Sí Un Word O un PDF Como ustedes quieran Muy bien Continuamos Claro Entonces El diseño Completamente Enlazar Con su Mestreo Hay situaciones En los diseños Experimentales Que suelen Tomarse Observaciones En varias unidades De muestreo Dentro de la unidad Experimental ¿Y qué es la unidad Experimental? La unidad Experimental Es a la cual Se le aplica El tratamiento Entonces Las diferencias Entre sus muestras Dentro de una unidad Experimental Son diferencias De observaciones Más Más que diferencias De unidades Experimentales Hay dos fuentes De variación Que constituyen Una varianza Aplicable A las comparaciones Entre medias De tratamiento Por ejemplo Van a ser La variación Entre sus muestras Tratadas Igualmente O sea Es decir Dentro De la unidad Experimental Y viene a ser Eso denominado Como el error De muestreo También La variación Entre unidades Experimentales Tratadas Igualmente Es decir Entre unidades Experimentales Quiere decir Que tienen El mismo Tratamiento Y que se espera Que este error El error Experimental Sea mayor Que el error De muestreo O de las unidades De muestreo A ver Tal vez No me están Entendiendo Lo voy a graficar Aquí Si yo tengo Una unidad Experimental Aquí Tengo otra unidad Experimental Aquí Imagínense Ustedes Yo tengo Estas son iguales Y Tengo aquí A ver Tengo Cinco plantas Igual aquí Yo estoy estudiando Por ejemplo Un número De larvas Detallo Entonces Este es Una unidad Experimental Pero solo estoy Utilizando El tratamiento Uno En estas dos Unidades Experimentales Solo apliqué El tratamiento Uno Es decir Que son Tratadas Igual Entonces Aquí Existen dos Fuentes De variación Que va a Constituir La varianza Aplicable A las comparaciones Entre las medias De los tratamientos Va a ser Las medias De las submuestras Que están tratadas De aquí Yo voy a tomar Por ejemplo Si yo quiero Hacer un submuestreo Voy a tener Cinco observaciones Y de aquí Voy a tener Cinco observaciones Bien Pero Este dato De acá Con este dato De aquí Esto Va a constituir El error De muestreo Pero Esta unidad De acá En comparación Con esta unidad Este Constituye El error Experimental Y Se Se Comprende O Se asume Se espera Que el error Experimental Sea mayor Que el error De muestreo ¿Por qué? Ah, porque El error De experimental Estamos hablando De áreas Más grandes La diferencia Pueden ser Entonces Mayores Que un error De muestreo Dentro de una Unidad experimental Porque estamos Hablando De muestras Es decir De una área Más reducida Entonces Esto Viene a ser Denominado Como el error De muestreo Es la variación Entre Sus muestras Tratadas Igualmente Dentro De la unidad Experimental Pero Estas dos El error Que puede encontrarse Entre las dos Unidades Eso es el error Experimental Claro Están tratados Igual También Tienen el mismo Tratamiento Pero el problema Es que Son áreas Más grandes Entonces Se espera Que la Variación Sea mayor Entre unidades Entre las unidades Experimentales Esto es mayor Que el error De muestreo Pero hay ocasiones En el que El error De muestreo Es más alto Que el error Experimental Pronto Vamos a ver Un caso Ahí Entonces Claro Aquí El cuadrado Medio Hay dos Tipos El cuadrado Medio Del error Experimental Y están Los cuadrados Medios Del muestreo Del muestreo Del muestreo Esa es otra Forma De presentarlo Un poco Más resumida Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí están El error Experimental Aquí hay dos Aquí hay dos Este Este Va a ser Entre el número De muestras Y esto Sobre la raíz Cuadrada Así como Está acá Entonces Y esto Serían Los cuadrados Medios Esperados Donde el Modelo Fijo Lo establece Una Sumatoria Para que si Nosotros La variancia Del error De muestreo Más Las muestras De la variancia Del error Este De experimental Más Las repeticiones Por las muestras Por la sumatoria De los tratamientos Al cuadrado De menos uno Esto Si lo dividimos Entre El error Experimental Se tendríamos Que tachar Estos valores Pero lo único Que nos va A quedar Es La Expresado La sumatoria De los efectos De los tratamientos Esto es En el Modelo fijo Este es el Modelo fijo En el Modelo fijo El modelo uno Para las hipótesis También son Sumatorias En el caso De un Modelo dos Tendría que ser Las variancias Este es Este es Una Igual Lo mismo Quedaría expresado Las variancias Del efecto De los tratamientos El caso En el caso Por ejemplo De que El Este En el caso Si Si el El f Por ejemplo Del error Experimental En este caso Calculamos el f Para el error Experimental Tendríamos Tendríamos un f De tratamientos Tendríamos un f Para el error Experimental Pero en este caso Si es por ejemplo No significativo Es decir Que el cuadrado medio Del error De muestreo Es mayor Que el cuadrado medio Del error Experimental Y es no significativo Entonces En este caso Se hace un ponderado Y se sigue esta fórmula Alguien me preguntó Si podríamos hacer El f Para el error Experimental Si se hace En este caso Que tenemos dos errores Se hace Pero a veces El cuadrado medio Del error De muestreo Es mayor Que el experimental Y yo les he dicho Aquí Realmente Les he explicado Les he explicado Que El error De muestreo Se espera Que sea menor Que el error Experimental Entonces En esos casos Se tendría que hacer Un ponderado Y se sigue Esta fórmula Bueno Entonces Claro Esto es importante Porque Esto es importante Porque En Situaciones En sus muestras Lo que El ejemplo Que les daba Un Entomólogo Puede estar Interesado En conocer El efecto De un insecticida Sobre las larvas Que están En tallos De No sé De El cultivo De frijol No sé Un agrónomo Pues está interesado Por ejemplo En Determinar El número El número De plantas Por unidad De área En Un ensayo Varietal En Soya No sé Un mejorador Pues puede determinar La heredabilidad O un carácter dado En una población Entonces se ocupan A veces Hacer diseños En donde Tienen que haber Sus muestras De sus muestras Este es para Diferente De 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 sus muestras También Se sigue Esta fórmula Ya para Diferentes Repeticiones Bueno Y tenemos Ese ejercicio Ese ejercicio Este Se ha estudiado Dice La producción De borraje De maíz verde Kilogramas Por metro cuadrado Tomados como muestras Ante la posibilidad De medir La producción total De Cada unidad Experimental Los tratamientos Consisten En diferentes Cantidades De estiércol Incorporado Al suelo Como mejorador El diseño Estadístico Unpleado Fue completamente Al azar Pero tenemos Por ejemplo El cero tratamiento De cero toneladas Por hectárea Dos toneladas Por hectárea Cuatro toneladas Por hectárea Y seis toneladas Por hectárea Entonces tenemos Cuatro repeticiones Pero en cada Unidad Se hace un Submestreo Es decir Se toman Tres muestras En cada Repetición Entonces Bueno Se pide aquí Realizar El análisis De varianza Encuentra El coeficiente De variación Para los errores Y realiza La prueba De comparación De Tugui Al 0.05 De probabilidad Entonces Ya Yo creo que No me va a dar Tiempo Para terminar Este ejercicio Entonces yo creo Que vamos a dejarlo Aquí Vamos a hacerlo La próxima Semana No sé Si vamos En práctica En práctica Creo que vamos A trabajar Cómo Hacerlo En minicap El DSA Vamos a hacer ejercicio Hoy le voy a subir Los ejercicios Que desea Creo que ya Con lo que He avanzado Hasta hoy Si pueden Pueden ir trabajando Ya no sé ¿Tienen Preguntas? Preguntas Preguntas Chicos No hay Preguntas No hay Creo que por Los momentos No hay Ok Pero Solamente Que al final Tengo una Consulta Pero eso Va a ser Después O sea Es para Para ustedes Que le quiero Consultar Unas cosas Recibieron Sus notas Jóvenes Si ingeniero Ahí nos Cayó Al correo Ingeniero Ajá Ingeniero Mire que El día Del examen Pues nosotros Aquí en la aldea Ya teníamos Casi dos días De no tener Energía Y Ya vino Casi hasta Las ocho y media Por ahí Casi nueve Yo le mandé Un mensaje Y quería Preguntarle Al respecto Ok Mire Jóvenes El Unas clases Se puede Recuperar La grabación Es exclusivamente Para aquellos Estudiantes Que Definitivamente Tuvieron Dificultades Para ingresar Motivo De enfermedad O muerte Familiares Esas son las Justificaciones Que yo Para mí Serían válidas Y Este Pero una clase Si se puede Recuperar Pero un examen Es bien complicado Y la oportunidad Que yo Voy a darles Y sería Para todos Para todos Es Quien falló Por ejemplo Al examen Este Hay un Hay un joven No sé De qué sección Es Dice que Se le Se le Se le Se le borraron Los Los datos Las respuestas Bueno También Puede tener La oportunidad De hacer Una reposición Pero en el momento Bueno Lo que daban ganas De sancionarlo Por palabras O S Pero la La oportunidad Que les tengo Es que Los que fallan En un examen Tienen Tienen la posibilidad De recuperarlo Pero al final Del curso Es decir Van a hacer Una reposición Y les entra Todo Todo Lo de los Parciales Primer parcial Segundo parcial Y tercer parcial Si fallaron En el En el En el primer En el primer Examen Entonces Hacen Una sola reposición Y lo que saquen De esa reposición Entonces Se lo Se lo ponen En el primer parcial Quien falle El segundo También Va a hacer Una reposición Pero al final Pero viene De todo Y voy a ponerle Ejercicio De los Tres parciales Y teoría De los Tres parciales Entonces Esa es la Esa es la Alternativa Que yo les Les puedo dar Entonces Está bien Ingeniero Ingeniero En el caso De mi persona Que al momento De que tocaba Enviar el examen Pues aquí Yo estaba Sin energía También Pero yo Le envié Incluso A su personal O sea Me Tuve el atrevimiento De hacerlo Porque no Tuve otra opción Y La energía Vino aquí Como a las Al día siguiente Como a las 10 de la mañana Pero yo Yo ya le había Enviado a ustedes Incluso yo le envié Videos De cómo estaba La situación Aquí en la zona Donde vivo yo Usted envió Solo la parte De teoría No, no, no Yo le envié A usted La parte práctica Ajá Le envié A su número Personal Incluso ¿Cómo le puedo decir? Pero hizo La parte teórica Si la parte teórica Sí, ya la hice Esa incluso Ya recibí nota Pero la parte práctica Es lo que me Me tiene pensativo A mí Porque ¿Cómo le No hay problema Ok, ok Sí, no hay problema Si envió Al perdonar Por alguna dificultad Que se Ya tuvo No hay problema Está bien Ok Voy a revisar Otra cuestión Ingeniero También hice Lo que hice yo Fue enviarle Las imágenes Del examen En el momento Preciso De que tocaba Enviarlo Pero al día Yo sí Al día siguiente Sí envié yo Lo que fue El examen Completo Pero ya Convertido en PDF Pero siempre Con las mismas Imágenes Que usted puede Como que dice Observar Sin ningún problema Y claro Voy a acotejarlo Si Correcto Ok, perfecto Ingeniero Básicamente La pregunta Que le quería hacer Era con respecto A la guía De todos los ejercicios Mire que yo ayer Que yo estuve Intentando Muchas veces Enviar Pero como era Tan extensa Que la plataforma Se tardaba Bastante Para Recibirme El archivo Y me salía Error Y entonces Estuve intentando 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 Y al final Al final de todo Que me pasó La hora Pero yo Le envié Captura Le envié De todo De antes Y después ¿Me entiendes? El personal Incluso Le envié La idea El perdonar Porque Todo ese problema Pues O sea Mucho tiempo Antes Haciendo Intentando Intentando Pero no Me la subía Bueno Entonces Nomás Para Que me comprendan Esa parte A mí me pasó Lo mismo Que Rufo La plataforma Decía que El archivo Era muy grande Tenía Más de 70 páginas El documento Y me decía Que era muy grande Y por más Que lo comprimiste No se pudo Al igual Que el compañero Y la plataforma Pues no No me aceptaba Porque dice Que tiene un límite Para documentos Claro Pero tienen que Háganlo en partes Jóvenes Si no puede subir Un solo documento Háganlo en parte En cuatro partes Tres partes De esa manera Es que al parecer Fíjense que Si uno añade Varios documentos Como que no los No los agarra También Se colapsa Si no No lo sube Ingeniero Así yo Yo probé Dividir el documento En dos partes Y no lo sube Solo sube Uno Hace elegir Uno Pero no puede subir Los dos No sé Si es que la plataforma Debe tener alguna opción Para subir más de un documento Porque no No permite Ingeniero De mi parte También Tampoco puede subir Voy a considerarlo Ya Voy a considerarlo Este De que puedan subir Los documentos Al Classroom O sea Intenten subir A la plataforma En caso de no poder Voy a habilitar Un espacio En el Classroom Para que suban ahí Ahí creo que No hay problema Este Para que no tengan Esos inconvenientes Porque me están enviando Al WhatsApp Y me están enviando Al correo Entonces Al final Voy a tener Problemas Porque No voy a saber Donde encontrar Los 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 Trabajos Entonces Debe ser O la plataforma O el Classroom Entonces yo les voy a Indicar Si Si ya tienen El espacio ahí Para que puedan subir Eso sería En cuanto a la Primer que Yo les voy a